¡Wow! Eso es desagradable. Sigue a unos estudiantes de teatro, en específico Teatro de Shakespeare, quienes se ven involucrados en la muerte de otro de los estudiantes. Este libro va saltando de pasado a presente, donde vemos a uno de los personajes saliendo de prisión. Y de este modo vamos a ver los extremos a los que recurrieron los estudiantes para mentirle a las autoridades y a sí mismos sobre qué fue lo que pasó realmente. Y ya que este va a ser una relectura, este vlog va a estar lleno de spoilers, así que si no quieren saber nada de este libro, pueden salirse del video y volver a verlo ya que lo hayan leído. O si no tienen ganas de leerlo pero quieren saber por qué todo el mundo está hablando de este libro, pueden nada más ver el video y saber de qué trata. No tengo idea de cuándo fue la última vez que me emocionó tanto una relectura, pero me he estado preparando para esta relectura desde junio. Porque ya que este libro hace muchas referencias a Shakespeare, quise leer un poco más o ver más adaptaciones sobre obras de Shakespeare para poder entender un poco más de las referencias. Así que de junio para acá leí A Midsommar's Night Dream, Sueño de una noche de verano, y vi las adaptaciones en película de Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta. Todavía tenía ganas de ver o leer más cosas. Quiero consumir Othello, Titus Andronicus y The Tempest, pero ya quería releerlo, así que tendrá que ser después y una vez que lo haga volveré a releerlo. Acabo de terminar el primer acto del libro. Este libro está dividido en actos y en escenas, como si fuera una obra de teatro. Antes de comentar mi primera parte de la lectura, quiero hablar de la emoción que me dio ver la primer foto del cast de Shadow and Bone, porque seguramente ya todos ustedes la vieron, pero resulta que Ben Barnes es uno de los protagonistas. Va a ser The Darkling. Yo jamás fui fan de ese personaje, la verdad era de las que estaban del lado que le parecía muy conflictivo. Y aunque puedo entender el tipo de obsesión que causaba en varios fans, yo no pertenecía a ese lado de los fans. Pero con Ben Barnes ahora actuando como ese personaje, creo que voy a tener que hacerme fan de The Darkling, porque Ben Barnes nació para interpretar personajes literarios. De hecho, siempre lo imaginé como Julian en la trilogía de Caraval, porque siento que él sería el perfecto Julian. No sé si esa la vayan a adaptar alguna vez, pero muy pronto voy a interpretar a este personaje, así que eso me emociona mucho. Y también me encantó el cast de Inesh y de Cass. Creo que los dos se ven muy parecidos a la descripción de los libros. Me encantaron en general todos los actores que eligieron, pero siento que ellos tres son perfectos para interpretar a sus personajes. Ahora sí, If We Were Villains. El primer acto termina en una de mis escenas favoritas de ese acto, la escena en la que interpretan Macbeth en el lago. Desde que lo escuché por primera vez, ya que mi primera lectura de este libro fue por medio de audiolibro. Y por cierto, el narrador de ese audiolibro es muy bueno porque tiene experiencia en teatro de Shakespeare, así que la forma en la que entregaba las frases es prácticamente su profesión y lo hace de maravilla. Y desde la primera vez que escuché esta escena y ahora que la volví a leer, es tan perfecta, me encantaría ver una obra de Macbeth así. Porque aparte esta obra la interpretan sin saber quién va a actuar qué personaje, solamente saben qué personaje actúa cada quien. Y sin ensayarlo antes, entonces todo es como un poco de improvisación en el momento. Y esta escena nos lleva a una de las escenas más tensas, que es cuando comienzan a desatarse las emociones que tienen los personajes. Es cuando Richard se vuelve ya un poco más loco y trata de ahogar a James. Cuando están teniendo esta pelea de caballitos en el lago, cuando cargas a una persona en los hombros y tratan de tirar a la otra pareja. Y este es el punto exacto en la historia en el que todo se viene abajo. Aunque realmente el punto es cuando eligen a James como Macbeth en lugar de elegir a Richard. Ya que Richard es normalmente el que actuaría este tipo de personajes en todas las obras. Pero para esta obra el profesor decide hacer un cambio y dar papeles diferentes a todos los personajes. Y esto lastima tanto el ego de Richard que es donde empieza a zafárselo en tornillo. Y algo que me encanta de releer es notar ciertas cosas que en la primera lectura no se notan. Pero son prácticamente presagios de todo lo que va a pasar. Estoy anotando como loca este libro. Cada una de las citas a Shakespeare estoy anotando de qué libro es para al final hacer un recuento de cuántas veces se menciona qué obra de Shakespeare. Porque cuando lo terminé me quedó la duda de eso y no encontré por ningún lado una referencia. Así que quiero dejar esa información por ahí por si alguien más trata de buscarlo. Y en general en todo el primer acto conocemos a nuestros personajes, lo que los motiva, cómo es cada quien. Me encanta el lenguaje de este libro. Me encanta que los personajes se la pasen citando a Shakespeare. Porque su vida es interpretar obras de Shakespeare. Y creo que es bastante comprensible que se la pasen citándolo. Porque si yo me la paso citando a Disney y mi vida no es hacer películas a Disney. Y citar películas es normal para mí. Citar a Shakespeare es normal para estos personajes también. Y lo menciono porque hay mucha gente que se queja de que este libro tiene muchas citas de Shakespeare. Y se siente muy prepotente. No, no es prepotente. Pretencioso. Y es que eso es parte de lo que es este género de libros. Entonces, si no fueran pretenciosos los personajes, no sería así de angustioso todo esto. Me encanta. Acabo de terminar de leer la escena 8 del acto 2. Y es la escena en la que están en una fiesta después de haber interpretado Julio César en el teatro. Y esta es otra de mis escenas favoritas porque la forma en la que pasan todas las emociones de esta fiesta se van construyendo y cada vez van creciendo más hasta que llega el punto de ebullición donde ya quieres que pase algo y pasa. En específico me refiero a cuando Meredith y Richard se están peleando. Y bueno, realmente Richard contra todos se están peleando en la cocina. Y después Meredith se va y James, Oliver la sigue. Y es cuando ella lo besa y se van a su cuarto. Y después Richard comienza a golpear en la puerta. Y toda esa sección me tenía latiendo el corazón súper rápido. Estaba nerviosa por los personajes y al mismo tiempo estaba emocionada por lo que estaba pasando. Y aunque mi ship obviamente es Oliver y James, aún así estaba emocionada porque estaba pasando esto entre ellos dos porque se describen las emociones tan a flor de piel que puedes sentirlas y sientes la necesidad que tienen los dos de liberarse de cierta forma. Amo cómo está escrito este libro. Y a partir de este punto es donde se pone aún más intensa la historia. Terminé el acto 3 y termina obviamente cuando Richard muere. Bueno, cuando está flotando en el lago y James grita que aún está vivo. Aunque se sienta alivio ya no tener el personaje de Richard, se siente tristeza porque sabemos que eso lleva a Oliver a estar en prisión. Me he sentido más apegada a todos los personajes. No solamente a los principales. Siento que Filipa y Alexander no se sentían como personajes tan importantes y solía olvidarlos en la primera lectura. También a Ren, pero durante esta lectura estoy amando a Alexander mucho más. No me acuerdo de lo gracioso que era. Y no puedo evitar imaginarlo como Timothée Chalamet. Siento que sería el actor perfecto para interpretarlo. Y sí, ahora voy a leer el acto 3. Y recuerdo que la última escena del acto 3 es una de mis favoritas de todo el libro porque es cuando están interpretando Romeo y Julieta y pasa algo entre James y Oliver que es descrito hermoso y se siente justamente como estaba diciendo que con los sentimientos a flor de piel. Y ya quiero llegar a esa parte. Antes de actualizarlos con mi lectura de If We Were Villains tengo que hablarles de la película Joker que acabo de ver y fue increíble. Creo que fue la mejor película que he visto este año y la verdad podría hacer mis predicciones al Oscar de una vez y decir que se va a llevar todo. La actuación de Joaquin Phoenix fue increíble. El guión de la película, la fotografía, la música, todo fue perfecto. Es un estudio de personaje súper profundo y sobre todo habla sobre enfermedades mentales y depresión así que no es para todo mundo pero personalmente me pareció muy impactante. Olvidé que era una película que trata sobre superhéroes o en este caso sobre un villano porque podría ser cualquier personaje de la vida real por la forma en la que fue tratada esta historia y me encantó. Y hablando de villanos, en If We Were Villains voy en la parte en la que se van de vacaciones por Thanksgiving día de acción de gracias y cada quien se va a su casa bueno, o a donde tienen familia supuestamente porque todos estos personajes tienen familias disfuncionales donde puede ser que no reciban la atención ni el apoyo necesario de parte de su familia y se me había olvidado que mientras Oliver está en casa de sus papás James llega a visitarlo porque no puede estar solo en su casa con sus pensamientos y pasaba la noche solamente durmiendo junto a él en su cuarto no sé cómo pude olvidar esa escena porque la mañana siguiente es una de mis escenas favoritas cuando sus hermanas los despiertan y me encantan las reacciones de James y Oliver en esta escena y después regresan a la escuela y el detective Coburn ya está investigando otra vez más a fondo porque no les crea a los estudiantes sobre qué fue lo que pasó la noche en la que murió Richard Terminé el acto 3 y no me quería ir a dormir sin terminarlo porque la última escena de ese acto es mi favorita es cuando interpretan Romeo y Julieta y al igual que Macbeth lo interpretan sin haber ensayado antes nada solamente sabiendo qué papel iba a interpretar cada quien y a la mera hora pues haciendo la obra sin saber quién más va a interpretar que otro papel y aquí es donde mientras James interpretando a Romeo besa a Ren y Oliver se da cuenta de que James está enamorado de Ren pero también se da cuenta de que él siente muchísimo celos porque él está enamorado de James esta escena me hace sentir muchísimo y por eso no me quería ir a dormir antes de terminarla y ahora que ya la terminé ya me puedo ir a dormir acabo de terminar el acto número 4 y me dejó con tanta ansiedad y energía que lo aproveché para hacer ejercicio y despejarme un poco de todo lo que estaba sintiendo creo que este fue el acto más angustioso de todos nuestros personajes acaban de regresar de vacaciones de navidad y al haber pasado todo ese tiempo separados fue donde todo comenzó a llevar a su punto límite y al final del acto ya todo está descontrolándose y están deshaciéndose emocionalmente en este acto es en el que Alexander tiene su sobredosis afortunadamente no muere porque sobre todo durante esta lectura se ha vuelto uno de mis personajes favoritos y ya sabía que no moría pero se siente horrible cuando lo encuentran tirado en el piso de esa forma y están ensayando para interpretar King Lear y James tiene el papel de Edmund que por la forma en la que es el personaje de James se mete mucho en su personaje y está cambiando mucho su forma de ser juntando todo eso con lo que está pasando dentro de él y todo lo que tiene en su mente también vemos como ya no tolera tanta presión y está a punto de estallar y obviamente toda la tensión entre James y Oliver porque ya los dos están dando cuenta de qué es lo que sienten el uno por el otro obviamente mezclándolo con todo lo que están pasando como grupo de amigos de hecho también aquí está la escena en la que Meredith y James están ensayando para una de las escenas de King Lear donde tienen que demostrar lujuria el uno por el otro y la maestra los entrena tan bien que lo demuestran demasiado pasionalmente y Oliver está ahí en el público viendo cómo está pasando todo esto y él tiene historia con Meredith y con James así que siénteselos por ambas partes además de que James le rompió la nariz a unas escenas antes y todo me dejó demasiado sensible emocionalmente y de hecho aquí es donde acaba el capítulo justamente con una frase de Oliver diciendo que todos están cayendo en pedazos falling apart preguntándose a sí mismo qué es lo que vendría después una vez que alcancen el precipicio y antes de comenzar el acto 5 que es el último del libro quería hablarles del género al que pertenece este libro porque creo que no está muy bien establecido siento que es un poco nuevo al menos la forma en la que lo están adjudicando ya que este tipo de novelas por ser desarrolladas en un campus en una escuela se denominaba como novela de campus o novela académica pero últimamente se está utilizando mucho como dark academia y hay varios elementos que componen a este género para que cumplan con los requisitos de ser dark academia en estas novelas existe literatura amistad es muy fuerte pasión al máximo amor y conflictos románticos principalmente queer lgbt obviamente la academia son estudiantes y casi siempre es alrededor de humanidades o áreas artísticas romantizadas es decir llevadas a su límite de apreciación adolescentes volviendo a ser adultos muerte o alguna tragedia que normalmente se alcanza por el nivel de pasión que expresan en sus estudios de arte y la verdad no he leído tantos géneros de este tipo pero generalmente tienen finales no muy felices de hecho el final de If We Were Violants es ambiguo así que puedes elegir el final feliz o puedes elegir el final trágico que obviamente yo prefiero elegir el final feliz pero es totalmente válido elegir el otro final y preferir la angustia de ese final y este género de dark academia no solamente existe en la literatura sino también en varias películas y lo están utilizando mucho para estética para fotografías en instagram o tableros en pinterest o incluso playlists de spotify de hecho yo creé uno que se llama Villains and Dark Souls en el que agregué canciones que pueden atribuirse a personajes que sienten conflicto consigo mismos de hecho esta lista la creé la primera vez que terminé de leer If We Were Villains porque no me podía salir de ese mundo seguía como en esa cruda literaria y escuchar este playlist me ayudó a seguir en la historia pero al mismo tiempo dejar ir a estos personajes pero ahora ya me siento lista para comenzar el último acto Tiene que hablar de esta escena es la escena número 2 del acto 5 y es cuando los personajes acaban de terminar de interpretar King Lear la primera noche que interpretaron King Lear y tienen su fiesta que ya es tradición pero también se siente como una repetición de la fiesta en la que murió Richard ya que también fue después de una de las obras y en esta escena tenemos a James que está totalmente ebrio y mediante varios de sus diálogos de King Lear describe qué es lo que siente y prácticamente confiesa lo que hizo y ahorita acaba de analizar a qué acto y escena de King Lear pertenece cada una de sus frases y está todo revuelto normalmente durante todo el libro cuando hay frases cuando hay citas de Shakespeare son en orden o pertenecen a la misma escena pero durante esta utiliza todo lo que tiene en su repertorio y mediante este recurso transmite cómo se siente y la culpa que tiene terminé If We Were Villains creí que por ser una relectura no me iba a afectar tanto el final como lo había hecho la primera vez porque la primera vez me dejó temblando y con el pulso súper acelerado y aunque ahorita también estoy un poco desorientada no estoy tan afectada como la primera vez pero aún así ese final mueve mucho dentro de mí en este acto también tenemos cuando interpretan a King Lear para todos los estudiantes pero también es cuando Oliver encuentra pruebas físicas de que James fue quien mató a Richard y lo confronta durante el intermedio y es cuando al fin James explica qué fue lo que pasó esa noche y también cuando ambos aceptan que hay una atracción entre ellos más que una atracción realmente hay amor aunque no lo dicen con esas palabras porque aún están en negación pero no lo van a resolver a tiempo porque llega la policía al final de la obra para llevarse a James porque recibieron un dato anónimo de que fue él quien mató a Richard y ahí es cuando Oliver asume la culpa y se lo llevan a él a prisión y todo es sufrimiento después de eso pero la razón por la que decido quedarme con el final feliz es porque la carta que recibe Oliver de parte de James 10 años después después de que sus amigos le hayan dicho que murió ahogado hace referencia a la obra Pericles de Shakespeare obviamente y por lo que entiendo en esta obra hay varios malentendidos sobre gente que aparentemente murió ahogada y al final no fue así así que espero que eso sea una referencia a que James realmente está vivo y esperando a Oliver en algún lugar pero no tenemos esa escena así que por este lado se queda ambiguo al final y por eso prefiero quedarme con ese final e imaginarme qué es lo que pasa después sin tenerlo escrito en las hermosas palabras de M.L.Rio ahora resumiendo aquí anoté todas las menciones y frases de Shakespeare a lo largo del libro estas son descripciones de los personajes este libro se puede leer sin saber nada de Shakespeare y aún así se va a disfrutar sin embargo si se tiene algún conocimiento de Shakespeare y de sus obras se disfrutaría mucho más porque muchas de las situaciones hacen alusión a las obras de las que se está haciendo referencia o que se están citando en el párrafo así que creo que las obras más importantes para este libro serían en primer lugar las que representan los actores ya que hay más conexión si sabemos cómo va la obra y vemos a los actores interpretando esta obra así que esas serían Julio César Macbeth Romeo y Julieta y King Lear estas son las obras que representan a lo largo del libro además de esas las que tienen más menciones o citaciones son Hamlet en primer lugar de hecho Hamlet creo que es más citado que las obras que se representan seguido de Sueño de una noche de verano y Henry VI ambos con cinco menciones después Henry V y La Tempestad con cuatro menciones los dos después Othello con tres menciones bueno son menciones o citaciones lo metí en la misma categoría después los que tuvieron dos menciones en primer lugar Measure for Measure no sé cómo está en español ese El Mercader de Venecia Twelfth Night Doceava Noche o algo así King John Pericles y por último las que son mencionadas o citadas una sola vez que serían Much Ado About Nothing Cymbeline creo que me salté por ahí a Henry IV que tenía dos menciones también y el resto que tiene una sola mención son Anthony y Cleopatra Soneto 27 Troilus and Cressida y The Comedy of Errors creo que esas son todas las menciones pero como les dije las principales serían Julio César Romeo y Julieta Macbeth King Lear y Hamlet porque Hamlet está por todas partes en el libro y eso sería mi relectura de If We Were Villains gracias por ver este video espero que no haya sido tan largo y nos vemos en el próximo bye bye Gracias por ver el video